Hello mis amores, por aquí les comparte esta idea de cómo crear girasoles eternos, miren que hermoso Ideal para regalar cualquier detalle Miren que bello, lo pueden realizar en el color de su preferencia Y utilizar cualquier adorno, miren que lindo esto Vamos a necesitar cinta de satín de tamaño de 2 centímetros y medio de ancho Con una medida de 5 centímetros y medio de largo De esto vamos a utilizar 12 y 12 del tamaño de 7 centímetros Vamos a hacer este corte Con un encendedor vamos a quemar los cortes para sellar y darle esta forma Vamos a doblar de esta manera como lo muestro Quemamos y sellamos Vamos a hacer lo mismo con este Vamos a hacer el procedimiento con todos los pétalos 12 de los grandes y 12 de los más pequeños Sería un total de 24 pétalos Y aquí lo tengo listo Vamos a necesitar Foami o goma de eva en color marrón Una regla y un victorio Vamos a hacer Recortar esta tira Y con una tijera vamos a hacer este corte Hasta completarlo Vamos a hacer el mismo procedimiento con este Ya aquí listo Vamos a enrollar Agregamos un poco de silicón caliente Y seguimos enrollando Seguimos pegando Dando vueltas para completarlo Ya este completo Vamos a seguir con el silicón Y agregando la otra tira Cuidadosamente Para no quemarnos El tamaño va a depender Del tamaño de la flor Aquí voy a agregar otra Para que quede más grande Dependiendo del tamaño del centro de la flor Va a depender la flor Como pudieron observar Abrimos un poco Y vamos a pegar los pétalos De 5 centímetros y medio Este es lo más pequeño Agregamos silicón en esta parte Y pegamos pétalo por pétalo Seguimos agregando silicón Y pegando pétalo Y aquí completa la primera capa O primera parte Abrimos un poco Para que no quede tan cerrada Y luego procedemos A colocarle la segunda capa Los pétalos de 7 centímetros Vamos a colocar Entre el medio de cada pétalo Es decir, en la parte que nos falta Para completar Y así cubrir más espacio Que la flor se vea más cubierta Seguimos pegando y pegando Seguimos pegando y pegando Hasta completarlo Y aquí el último pétalo Y así de fácil es Miren que hermosa queda Ideal para agregar en cualquier detalle Hacer jaramos O lo que desees Espero que le haya gustado No olvides dejarme un like Y un comentario De que tal te pareció Bye Bye